Fílmalo con esto Hágale, hágale, ya firmaremos 50 si hace falta Gira para allá Gira para allá y no lo hundas tanto Aflójale Déjalo salir Déjalo salir, está picando Levanta de los planos de prueba No le des máquina que vaya saliendo ¿Se habrán corrido los plomos para delante? ¡Qué hermosura es esto!